La última presentación de esta mesa va a ser Sinistralidad mortal en el buceo provisional 1987-2017 presentado por Iván Ciudad de la organización ICESAL. Cuando quieras, Iván. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. Me llamo Iván Ciudad y soy el director técnico de ICESAL, una pequeña consultoría ubicada en Badalona, en la que tratamos de ayudar a empresas e instituciones a mejorar en materia de seguridad y salud. Somos partner y formadores del programa global Visión Cero de la AISA. La ponencia que vamos a presentar seguidamente es el resultado de un estudio pionero que nos ha llevado ocho años de investigación en el que analizamos un sector concreto y poco conocido, como es el buceo profesional, a través de su sinistralidad mortal. Dicho estudio, del cual veremos algunos resultados, nos dará una visión de sus condiciones de empleo. Pero antes de comenzar, quiero que conozcan que este no es un problema local, ya que las causas se repiten a nivel mundial. En el año 2002, la OIT denunció las condiciones de trabajo de los buceadores misquitos, que son pescadores de langostas en Nicaragua. Fallecieron trece buceadores por accidente de trabajo y casi seiscientos quedaron incapacitados en los cinco años de estudio. En Europa, la BBC denunciaba los trabajos offshore en las plataformas petrolíferas de Noruega. En veinticinco años fallecieron diecisiete buceadores y ciento veintitrés quedaron incapacitados. No es un secreto que se experimentó ilegalmente con los buceadores en estas plataformas y esta situación se denunció en la película noruega Pioneer en el año 2013. En Estados Unidos, un estudio publicado por sus guardacostas en el año 2011 reveló que fueron cuatrocientos veintiocho los accidentes de trabajo mortales de los buceadores profesionales que se produjeron en los últimos veinte años. Y la OSHA establece que entre seis y trece muertes de buceadores comerciales al año. Tras esta breve introducción, pensamos que es necesario que conozcan a los protagonistas de nuestro estudio, los buceadores profesionales. Bajo esta familia profesional encontramos hasta siete subsectores bien diferenciados. Todos ellos son extensibles a cualquier parte del planeta. Su clasificación correspondería a la siguiente. En primer lugar, identificamos a los buceadores comerciales o industriales. Estos realizan trabajos principalmente, pero no de forma exclusiva, en obra y mantenimiento de instalaciones en ambiente hiperbárico. Cualquier actividad profesional que conozcamos en superficie, ellos la realizan en las condiciones más agresivas posibles. Conducciones submarinas, emisarios, depuradoras, centrales nucleares, refinerías y un largo etcétera. Seguimos con los buceadores dedicados a la acuicultura, que desempeñan labores de mantenimiento y producción de empicipatorías y similares que van desde el control y la alimentación de las diferentes especies a su sacrificio, pasando, entre otras, por el mantenimiento de las instalaciones, de las redes, etcétera. El buceador recolector de recursos marinos es una profesión muy extendida en varias comunidades autónomas de nuestro país. Su trabajo consiste en la extracción fíclica de diferentes especies marinas que posteriormente serán procesadas, ya sea para consumo humano, para la industria farmacéutica o la industria cosmética, entre otras. Bajo la categoría de buceador oficial encontramos a todos aquellos especialistas de la policía, de las Fuerzas Armadas e incluso personal de protección civil, bomberos o Cruz Roja, que participan, entre otros, en supuestos de naufragios o ahogamientos. Los acuaristas se dedican principalmente a alimentar a los peces y al mantenimiento de las instalaciones, como podemos ver en el vídeo, en el que observamos a un buceador realizando la limpieza interior del tanque de exhibición de un acuario. En sexto lugar, identificamos a los buceadores científicos, que son los trabajadores de diferentes ramas de conocimiento del personal de sus equipos y aplican técnicas de buceo para realizar sus investigaciones específicas. Entre ellos encontramos a biólogos, arqueólogos, etcétera. Por último, encontraríamos a los trabajadores que se dedican al buceo recreativo. Posiblemente son los más conocidos y podemos encontrarlos en los diving centers de cualquier zona costera. Se dedican a formar personas que desean bucear como afición y a realizar salidas colectivas. Pues bien, en nuestro estudio hemos recopilado más de 260 casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todos los subsectores de buceo profesional, muchos de ellos incapacitantes para realizar la profesión habitual. Se concentran casi en la mitad de los casos entre los buceadores comerciales o industriales, seguido de los buceadores oficiales. En los últimos 30 años han fallecido 66 trabajadores, el 25% en los últimos cinco años y el 45% desde el inicio de la crisis económica. Estimamos que en el año 2014, el año de máxima siniestralidad, los buceadores presentaron entre el 83 y 292 veces más riesgo de tener un accidente de trabajo mortal que la media de la Fuerza Laboral Española. Y, como mínimo, estos datos nos tienen que hacer reflexionar, ya que en esta década, que aún no hemos finalizado, ya hemos incrementado 2,5 veces los accidentes mortales año respecto a la última década del siglo XX. Y, lamentablemente, la tendencia sigue incrementándose. Es bien conocido por los buceadores que no existen profundidades exentas de riesgo y que, para ahogarse, no son necesarios más que unos pocos centímetros de agua por encima de las vías respiratorias. Así pues, como podemos observar, el 66% de los fallecidos estaban a menos de 10 metros de profundidad. Al identificar en qué comunidades autónomas se han producido más accidentes mortales, observaremos que la región de Murcia, Andalucía, Canarias y Galicia encabezan este trágico ranking, en el que casi todas las comunidades autónomas están representadas. La selección del EPI de buceo es de vital importancia. En la mitad de los casos, el trabajador fallecido utilizaba un equipo de respiración autónomo, el denominado Scruba. Como en otros países, los buceadores comerciales dieron un paso al frente en pro de la seguridad y en su convenio colectivo prohibieron. En el 2 de noviembre de 2017, el uso del buceo autónomo. Muy significativo también la mortalidad con sistema de respiración semiautónomo, ya que el 33% de los buceadores comerciales y el 19,7% del total de buceadores fallecidos utilizaban el sistema de respiración semiautónomo denominado Nargill o Juca, que consiste en una manguera de regar conectada por un lado a un compresor y por el otro a un regulador que le da aire al buceador. Un sistema prohibido desde hace varias décadas y que actualmente se sigue utilizando. En este vídeo podemos ver su uso junto a uno de los equipos de trabajo que más muertos ha originado, la chupona. Bien, podría hablaros del delta pi, de la descompresión, del buceo en sierra, de mucho más, pero ocho minutos dan para lo que dan. Y finalizo diciendo que el sector del buceo profesional es una actividad peligrosa, que tiene un riesgo especial por sus particularidades y que la seguridad en el buceo profesional no es un problema de España, es un problema internacional. Muchas gracias. Yo te preguntaría de la... ¿Qué número de trabajadores o qué comportamiento de trabajadores representa? Representan muy pocos. Por ejemplo, los gobernadores comerciales... ¿Sí? ¿Se me oye? Es para que me oiga la cámara. ¿Qué número de trabajadores representan los gobernadores? Sí, el denominador es complicado, siempre es complicado. La ANEP, la Asociación Nacional de Empresas de Buceo Profesional, la patronal, establece que buceadores profesionales comerciales deben haber unos 400, 500, 1.000, como mucho 1.000. Personal que se dedica a la acuicultura estaremos abriando unos 200, o sea que los índices se disparan. En España, el sector con un índice mayor de sinestralidad son las atividades extractivas, los buceadores lo sobrepasan. ¿Alguna pregunta más? No. No, pues en principio damos por... Muchas gracias. Terminada la sesión. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a todos.